En este momento, damos inicio a su programa, Imagen y Liderazgo, con la autora, conferencista y coach, Gisela Arriaga. Sean bienvenidos. Bienvenidos a tu programa, Imagen y Liderazgo, y hoy estamos particularmente felices por varias razones. Una de ellas porque es nuestro primer programa en vivo, pero en vivo desde la Feria del Libro Sonora, aquí en Hermosillo, y pues estamos en un entorno totalmente orgánico, estamos escuchando en este momento niños que van pasando y nos da alegría todo ese bullicio, pero a la vez un poquito como que nos saca de concentración para dar la bienvenida a nuestra entrevistada del día de hoy, bienvenida, Boe Sotelo. Muchas gracias, Gisela, por la invitación. Yo feliz porque, mira, te comento que la danza particularmente es una de las, pues de las artes que más me apasiona verla, pero si te soy sincera, he leído poco sobre esto, ¿no? Entonces, el saber y al leer tu currículum, al ver todo lo que has estudiado tú sobre artes escénicas, especialmente sobre tu tema, que es la danza, pues realmente me emocioné porque dije, me va a ilustrar. A ver, Boe, dinos en primer lugar, ¿por qué nos hizo usted sobre el camino de la danza? Bueno, en realidad creo que si recurro a mis primeros recuerdos de niña, de muy, muy pequeñita, incluso yo pienso que apenas caminaba, lo que más recuerdo que está fijado en, no tanto en, en mi pensamiento, sino en la emoción del cuerpo, es cuando mi papá me cargaba y me sacudía, me hacía así. Yo creo que tendría dos años, tres años. Pero bueno, en el inconsciente grabaste este tema. En realidad, en realidad para mí el movimiento siempre ha estado ligado a una sensación o a una, digamos que a un valor que tiene que ver con la vitalidad y el amor. O sea, para mí moverse es vitalidad y es un ejercicio que apela a un acto que es edificante, que es constructivo, que es libertario. Entonces, en ese sentido creo que, claro, creo que de alguna manera yo ya traía esa vocación. Mi papá era pintor y en su familia también hay músicos y por el lado de mi mamá también hay como una beta artística importante. Entonces, creo que yo ya traía esa beta, esa vocación hacia el arte. Y bueno, fue la danza, ¿no? En realidad, yo no puedo decir, la danza me empezó a gustar a partir de, yo creo que yo nací con la danza adentro, ¿no? Y que solo era cuestión de que empezara a caminar y empezara a descubrir el mundo a nivel del espacio y del tiempo para que eso fuera expresándose naturalmente. Entonces, pues, seguí ese impulso apoyada por mi papá, por mi mamá y desde muy pequeñita inicié mis estudios de danza aquí con la maestra Marta Bracho en la Universidad de Sonora. Y ya saliendo de la preparatoria, pues, me fui a estudiar de manera profesional. Y después, más adelante, estudié coreografía en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba. Y hice mi compañía, mi esposo también sonorense, también siguió la misma ruta, es coreógrafo e intérprete también y juntos nos conocimos en la Ciudad de México hace 30 años, un poco más, y a partir de entonces creamos nuestra compañía de danza contemporánea y nuestra vida ha sido la danza en realidad, ¿no? Creo que, sí, la danza es algo que ha estado de muchas maneras expresándose siempre a través de mi vida, ¿no? Desde el lado como artista de la danza, como intérprete, como coreógrafa, pero también ahora en el plano de la investigación, soy parte de un colectivo transdisciplinario que trabajamos en el área de las neurociencias, la cognición, las artes escénicas y todo lo que en ese territorio confluye, ¿no? La filosofía. Entonces, la danza es como cualquier otra disciplina, es un campo que si te interesa, pues lo conectas con el mundo entero y en ese sentido haces vínculos con otros espacios disciplinarios para abrevar, digamos, de nuevos lugares, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy intensa mi vida en la danza, muy amplia y he abordado distintos terrenos. Sí, mira que me di cuenta de esto que me estás hablando porque al leer tu semblanza curricular, pues vi que realmente te has dedicado, ¿cuántos años llevas ya dedicada profesionalmente? La danza inicié en 1992, profesional, bueno, en el 91 como intérprete, entonces pues tenían casi 25 años. Como intérprete, ¿estuviste en algún grupo en su momento? No, perdón, 35, no. 35, 36 años, eso es toda una vida, es toda una vida dedicada. Y como intérprete, ¿estuviste formando parte de un grupo aquí en Sonora? No, fíjate que mi vida, a diferencia de muchas personas que se formaron aquí, bailaron inicialmente aquí, luego salieron y regresaron. Yo realmente nunca bailé con ninguna agrupación de aquí, en realidad yo salí de la prepa y me fui directamente a estudiar primero una primera etapa en la Universidad de Veracruzana, que era la única que tenía la licenciatura en danza en aquella época, en 1988. Qué entorno más bonito, ¿verdad? Qué clima, qué belleza, sí. Y después me fui a la Ciudad de México y ahí me quedé, en el Conservatorio de Danza con el maestro Guillermo Maldonado, que es formador de, yo creo que hay gran parte de los artistas de la danza contemporánea actual. Y después en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, allí hice la licenciatura en coreografía y después una especialidad en gestión cultural y políticas culturales en la Guardia. Sí, bueno, tienes como que mucho, mucho en tu trayectoria y mucho que se va como complementando y que como que cierras un ciclo e inicias otro. Pero no me quisiera adelantar el tema de gestión cultural y toda esta parte sin preguntarte cómo influyó el tema familiar, porque mencionas que, bueno, tienes un papá pintor, una madre que también gusta de las artes. Entonces, ¿tu entorno propició de alguna manera el que tú estuvieras destinada al arte? Yo creo que sí, porque mi vida, si la recuerdo también, pues mi vida siempre fue alrededor de la pintura, la música, la literatura, el cine. Y curiosamente la danza, ¿no? El teatro, mamá, es muy teatral. O sea, hubiera sido una maravillosa actriz y lo hubiera deseado seguramente, pero no se dio, ¿no? Pero vaya, creo que siempre las artes fueron algo muy importante y vaya, eran muy valoradas, ¿no? En mi casa el arte siempre fue algo muy valorado, que tenía un lugar muy especial, ¿sí? Entonces, por supuesto que creo que influyó, ¿no? Sí, 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 incluyó y también de alguna manera consideramos que es tu caso, es un poco atípico a cualquier joven niño, joven, hermosillense, sonorense, porque generalmente como que nos falta, ¿no? Esa parte cultural en general aquí y luego escuchamos los diálogos de padres que dicen ¿y de qué vas a vivir si te dedicas? No, no. No fue tu caso. No, todo lo contrario. La verdad pienso que me tocó un papá sobre todo, un papá que estaba adelantado a su época. Yo, pues, fui niña en los setentas, ochentas, y mi papá siempre impulsó eso, el gusto por el arte. Mi hermano más grande, Greco Sotelo, escribía y hasta la fecha es escritor, vaya, se dedicó a eso. Y yo, pues, la danza lo mismo, desde muy pequeña, y siempre se nos alentó cuando decidimos hacer una compañía profesional, mi esposo y yo, y que teníamos nuestras dudas a los 21, 22 años que ya habíamos emprendido ese proyecto, y dudábamos de cómo íbamos a vivir, nos centraba de repente la angustia de cómo vamos a vivir de la danza. Mi papá siempre nos repetía, ustedes confíen, porque si esa es su pasión, les va a ir bien, o sea, a uno le va bien si hacen lo que le gusta. Preocúpense de hacer algo que no les guste, porque entonces sí hay un problema, independientemente si eso que no te gusta te da dinero, o sea, eso sí es un problema. Y la vida es una, y la vida la tenemos que vivir, tratando de estar lo más cerca de eso que nos hace sentir vitales, ¿no? Siempre nos dijo, ustedes confíen, confíen, y pues seguimos el consejo, y hasta la fecha estamos aquí, y hemos vivido todo este tiempo haciendo avance, haciendo lo que nos gusta. Muchas, muchas formas. La persona indicada para estar aquí en este espacio, hablando de danza, todos los caminos, o todas las flechas, apuntaban a ser. Y bueno, quiero decir al auditorio que somos muy afortunados, porque tenemos en este momento a una persona que se dedica a la danza, pero desde una perspectiva muy integral, nada más por mencionar algunas de las áreas donde ella es especialista o investigado sobre esto. Bueno, empezando porque ella es coreógrafa, investigadora, investigadora de estos temas, además es maestra, docente, gestora, promotora de proyectos de artes escénicas, o directora, directora de artes escénicas también. Hay una licenciatura en coreografía por la Escuela Nacional de Danza, clásica en el INBA, y distintas especialidades que ya me están indicando que vamos a tener que hacer un corte, si me lo permites. Y solamente vamos empezando a leer algunos aspectos de tu currículum, pero ya no las irás platicando mejor, ¿te parece? Bueno, ustedes, quédense con nosotros. No te muevas, regresamos con más Imagen y Liderazgo. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Buscas una imprinta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí. En la Colonia Centro, imprenta PP Digital. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. Bueno, si ya empezaste a ver este programa, yo creo que ya te diste cuenta la calidad de personaje que tenemos el día de hoy. Generalmente este espacio, siempre somos muy selectivos, y bueno, se llama Liderazgo. Y no cabe duda que analizando tu trayectoria podemos llegar a la conclusión que eres uno de los personajes más influyentes en el mundo de la danza. Y no vamos a decir sonora, si vamos a tener que englobar, vamos a tener que brincar las barreras regionales y hablar de a nivel nacional. Has ganado premios. Cuéntanos de algo de esto de tus satisfacciones, de tu gratificación, de haber sido fiel a tu vocación. Sí, yo creo que eso es lo más importante, como esa noción de certeza interna en el sentido de que esto es lo que yo quiero hacer, es lo que debo hacer en mi vida. Y en ese sentido sí he sido muy fiel, muy congruente con mi vocación. Y bueno, obviamente a partir de eso las cosas suceden, ¿no? Yo nunca he sido alguien que vaya por la vida tratando de ir logrando metas puestas desde antes como si fueran medallas, ¿no? Es decir, el mundo del arte es un mundo justo lleno de medallas por obtener, ¿no? Si lo ves desde un punto de vista como muy, no sé, como pragmático. Es decir, si ganas tal premio, entonces accedes a tal espacio de reconocimiento. Entonces, si tienes este reconocimiento, entonces accedes a este otro. Nunca he sido alguien que vive la vida así. O sea, yo siempre he tratado de ser en primer lugar fiel a mi impulso creativo, a mi deseo por expresarme con libertad. Y también a un deseo muy legítimo que comparto con mi pareja artística y mi pareja en la vida privada también, mi esposo Benito González, coreógrafo también, intérprete y director. Ambos siempre hemos pensado que el arte contemporáneo y entonces la danza contemporánea, por ende, debe ser un espacio para la reflexión y para un diálogo crítico sobre nuestro tiempo. Es decir, la danza como arte contemporáneo debe movilizar nuestras nociones sobre esa disciplina. Y desde ese lugar es que hemos hecho danza en nuestra compañía, que se llama Kiatora Monoriel, que cumple este año 32 años de vida ininterrumpida, de trabajo ininterrumpido. Entonces, digo esto porque posicionada desde ese lugar, es decir, desde un lugar en donde lo que me interesa es la investigación en la danza, la experimentación en la danza, el movilizar las nociones y el movilizar justo los códigos establecidos de esta disciplina, no es fácil. Es justo elegir como el carril alterno, el que no llega directito, sino que va siempre encontrándose con muchos obstáculos en el camino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también en el arte se da, que el arte dentro de un campo social, político, económico, que está permeado por el capitalismo a nivel nacional e internacional, pues hay corredores también de, justo de visibilidad para las artes, que están como, vaya, que funcionan a partir de esa homogenización de criterios sobre el arte, y en este caso sobre la danza. Entonces, en esa homogenización nosotros siempre hemos ido como en una ruta que se sesga un poco, que se sale un poco de esos códigos que son ya convenciones, que son los que homologan el arte nazístico para entrar a esos circuitos, y aún así hemos logrado, digamos, siempre estar como en debate con esos códigos que son homogéneos, ¿no? Pero siempre hemos tenido un espacio, justo porque es un espacio de discusión y porque es un espacio que lo que promueve es la reflexión, la reflexión crítica. Entonces, viéndolo desde ese lugar, por supuesto que ha sido, creo que mucho más esforzado, una carrera posicionada desde ese lugar, pero es un lugar de mucha libertad. Y yo creo que allí es cuando recurro al recuerdo de mi papá diciendo, si eso es lo que quieres hacer, no dudes y hazlo así, ¿no? Mi papá también fue un hombre libertario y un hombre muy rebelde para su época. Exacto, entonces aprendí justo de él eso y se lo agradezco mucho. Entonces, creo que dentro de todo eso, pues hemos tenido los reconocimientos que es posible tener en el medio nacional, ¿no? Es decir, el premio continental de danza Imbahuam, que es el premio más importante de danza. En mi época fue continental, ahora es nacional, ha sido nacional la mayor parte del tiempo, pero en ese premio al que yo entré, se hizo continental y resulté ganadora de ese premio. En ese mismo tiempo, obtuve el premio... ¿Y ahí fuiste como interés o coreógrafa? Como coreógrafa, con mi compañía. Es un premio de coreografía. Ah, perfecto. Entonces, también obtuve el premio de la crítica en ese mismo certamen, con una pieza que se llamaba Sombreros Cinco Picos. He sido parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en varios periodos. Y bueno, en realidad creo que los reconocimientos que todo artista puede tener en México, que son como intérpretes, como coreógrafos, o el acceso, por ejemplo, a Bellas Artes, ¿no? En fin. Evoe, y bueno, no me cabe duda que como un denominador, como líder en esta área, que es la danza, pues ha sido la disciplina, el amor, la pasión por lo que haces. Y sobre todo también yo creo que es muy importante mencionarlo, porque siempre hablamos de liderazgo y siempre tenemos que decir que no es suficiente el talento ni la pasión, sino debe de haber un tema de disciplina y de conocimiento, de expertise. Expertise que te llevó Evoe a la dirección de danza de la UNAM del 2017 al 2024. ¿No es algo menor? No, no, fue una gran oportunidad que agradecí y seguiré agradeciendo siempre. En su momento a Jorge Volpi, el escritor, en aquel momento estaba recién nombrado coordinador de difusión cultural de la UNAM, y él es el que me invita a ser directora de danza de la UNAM. Fueron siete años, que era una invitación por tres años y que se alargó a siete. En el segundo periodo ya estuve justo, la nueva directora de difusión cultural fue la doctora Rosa Beltrán, que actualmente todavía está en ese cargo. Y fueron siete años muy intensos, de mucho aprendizaje, de muchos logros para la comunidad de la danza, para la danza misma como disciplina, de apertura de nuevos espacios para el abordaje de la danza, justo a espacios que tienen que ver más con el ámbito de la reflexión, de la investigación, la creación de una compañía juvenil de danza de la UNAM, el hecho de hacer que el taller coreográfico, que vaya a la compañía icónica de la UNAM, pudiera tener ahora a sus directores a partir de convocatorias públicas, nacionales, eso es algo inédito también, la creación de la Cátedra Gloria Contreras como espacio para la reflexión, la discusión, la investigación de la danza desde un perfil más académico, en fin. Se dieron muchísimas cosas, muy buenas, pero como todo, yo siempre he sentido que uno tiene que tener siempre un sensor para saber cuándo, cuándo es propicio cambiar, cambiar tu ruta, aunque las cosas vayan muy bien, siento que... ¿Un ciclo? Sí, porque yo siento que, sobre todo en el trabajo como funcionaria, ese ámbito es muy delicado. Si tú no estás consciente de los, justo de los ciclos, te puedes enquistar en un cargo, y a mí eso como artista no me funciona, o sea, yo siento que siempre tiene que haber como una energía... Retos. Nueva, como... porque retos siempre va a haber en un lugar como la UNAM, pero la energía, la energía personal, sí tiene que ser siempre como renovada, y esos cargos son muy desgastantes a nivel, por ejemplo, de una estructura como la UNAM. Claro, porque tienes que luchar, me imagino, con políticas públicas, con presupuestos... Con sindicatos. Y ya es mucho el tema de ir contra corriente en ocasiones. No, sí, todo el tiempo es... el espacio de la UNAM como cualquier espacio de la política federal, o sea, un espacio así, por ejemplo, pienso en los espacios de la política federal, el INVAL, la Secretaría de Cultura, todos esos territorios, o aquí el Instituto de Cultura, todos estos territorios que son como muy políticos, son muy desgastantes, y son muy, por otro lado, muy ricos, porque son los espacios desde donde se pueden propiciar los cambios necesarios, las oportunidades necesarias para el desarrollo. Y si te pidiera resumir en tres cosas, las... digamos que las herramientas que te sirvieron para sostenerte estos siete años, para luego mandar a un corte, pero que nos digas cuáles fueron, desde tu punto de vista, esas herramientas que hiciste tú. Me tomé de ellas y pude sobrevivir y dejar un legado en estos siete años. ¿Cuáles serían, Evoa? Yo creo, sin duda, y creo que es la primera que se me vino a la cabeza, la creatividad. O sea, yo sí creo que ese espacio fue tan enriquecido durante esos siete años como lo fue, por la capacidad creativa, no solo de mi parte, sino del equipo que conformé también, que fue un equipo que siempre estuvo como abonando mucho desde ese lugar. Yo creo mucho en la capacidad creativa, pero también en la capacidad organizativa y en la capacidad de desarrollo de ideas y de ejecución de las mismas, ¿no? O sea, cuando uno tiene la capacidad de generar una estrategia y de llevarla a cabo. O sea, también la parte ejecutiva es muy importante. Creo que en un espacio así, la conciliación, el saber trabajar con sindicatos o con maestros o con, en fin, con todo, incluso con colegas que son también funcionarios y en un momento dado tienes que tener esa capacidad para, pues, para... Negociar. Para negociar, pero sobre todo para establecer un ámbito de relación que sea amable y que a la vez sea un espacio enriquecido siempre. O sea, que haya espacio para tu voz y para la voz de los demás. Sí, muy bien. Pues, mira, con esas, con estas tres que me sintetizas, me hablas mucho de líder. Me hablas mucho de las cualidades que debe tener un líder para poder sobrellevar, una posición de poder, hay que decirlo, una posición de influencia. Y yo le agregaría, porque yo sé que es necesario, el tema del carácter, la fuerza interior. Vamos a un corte, si me lo permite, Seboé. Claro que sí. Y regresamos, y regresamos aquí, en este espacio de la Feria del Libro de Sonora. Regresamos. No te muevas, regresamos con más Imagen y Liderazgo. México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido y leyes aprobadas a toda prisa. La economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno, existe desde Sonora y para todo México y el mundo, un espacio que te habla con claridad y verdad. Un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Como siempre, como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por TV de Primera Plana. Comprometidos con la verdad. Continuamos con más en tu programa, Imagen y Liderazgo. Bueno, ya estamos en el tercer segmento, Evoes Otelo, con nosotros una destacada coreógrafa mexicana y orgullosamente sonorense. ¿Qué te parece ese? Muy bien. Porque sí lo soy. Esa entrada, claro, orgullosamente sonorense, que nos ha representado muy dignamente a nivel nacional. Antes del corte estábamos hablando de esta posición de poder que ocupó la Ciudad de México como titular de la Dirección de Danza de la UNAM y lo hace por 7 años. De eso podríamos hablar, bueno, muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero no quisiera que nos desviáramos del tema fundamental que es la danza. Y a mí me gustaría que Boe nos hablara de su razón, su propósito como coreógrafa. O sea, que nos centramos de nuevo en la danza y que nos hablaras qué ha significado para ti la coreografía y estar inmersa en el tema de la plasticidad del cuerpo y de la belleza, de la belleza del arte. Sí, bueno, para mí la coreografía, si me preguntas qué es lo más importante dentro de la danza, para mí es la coreografía. La danza tiene muchas opciones de desarrollo y para mí creo que el hacer coreografía es la más importante, la que más me llena como de... ¿Cómo lo resumirías? Porque luego a veces puede haber un auditorio un poquito neófito y coreografía. ¿Qué es ser coreógrafo y cómo lo ligas a tu actividad? Pues la coreografía, para decirlo de manera lo más clara posible, es el desarrollar una idea de movimiento que dialoga en el tiempo, en el espacio y con la energía. Es decir, cuando nosotros vemos un baile, por ponerle ese nombre, un baile, una danza, lo que estamos viendo es movimiento en diálogo con el espacio, el tiempo y la energía. Es decir, para que un movimiento suceda, siempre está implícito el factor tiempo, qué tan rápido, qué tan lento es ese movimiento, el espacio si va hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, si saltas y bajas, ¿no? Y la energía, si es suave, si es muy fuerte, si es muy contundente, si es apenas un susurro lo que hace el cuerpo, ¿no? Entonces, el movimiento siempre es un diálogo de un cuerpo en el espacio, en el tiempo y con la energía. ¿Y tú como coreógrafa lo diriges? ¿Y tú como coreógrafa en primer lugar lo imaginas? Ah, ok. ¿Dios en los pasos para llegar a ser una coreógrafa en donde ya Evoé tiene maestría, doctorado, y bueno, no sé qué más títulos le ponemos a ver. ¿Cuáles son los pasos para...? En primer lugar, imaginas una idea de movimiento. Primero, está en tu mente. Está en tu mente y a veces está como un sermen, ni siquiera tan clara como una palabra, sino como una emoción, que eso es muy bonito. O sea, creo que el escritor, el que hace cine, el que hace teatro, la que hace danza, muchas veces parten de una pequeña emoción que no tiene todavía la capacidad de concretarse ni en una idea ni en una palabra. Ok. ¿No? Entonces, es decir, no me imagino una danza sobre el amor, es una emoción. Una emoción que todavía no tiene. Si tú puedes decir, por ejemplo, ¿te ha pasado que vas como caminando o despiertas o estás leyendo un libro y viene esa emoción? Claro, claro. Por ejemplo, yo abrevo mucho de mis sueños. Yo sueño, por ejemplo, a una línea diagonal y un cuerpo que la atraviesa desde atrás hacia adelante. Y para mí ya es como una imagen muy contundente, muy emocionante, que me da pie para hacer una pieza que hice en efecto que se llamó trazo en diagonal. Y de ese momento, de ese momento de esa, pues no sé cómo llamarle, como una especie de imagen, alucinación, no sé, a que se concrete cuánto tiempo puede llevar, porque aquí el tema es la disciplina, la perseverancia para lograr concretar esas ideas. En realidad, cada idea es autónoma, es distinta, requiere su proceso de manera muy particular. Hay ideas que surgen muy rápido, que pareciera que vienen ya cargadas de un contenido muy potente. Y en dos, tres ensayos, al menos la idea como tal sale clarísima, ¿no? Y ya lo que hay que hacer es justo desarrollarla, irla explorando y en un momento de opulirla y llegar ya a definirla. Pero hay ideas que son resbalosas, hay ideas que son solo una pequeña emoción, que no es ni siquiera todavía posible nombrarla con palabras. Entonces, esas ideas requieren más esfuerzo y muchas horas en el salón de danza investigando con el cuerpo. Hay gente que parte, por ejemplo, casi de guiones como en el teatro. Yo quiero hablar de una historia y entonces te inicia aquí, aquí, aquí y aquí. A mí no me gusta hacer danza así tan literal. Me gusta la danza más abstracta, me gusta la danza que apela a tus sensaciones. Me gusta la danza que incluso pone un poco como que neutraliza nuestra insistencia racional, porque los seres humanos estamos hechos para pensar el mundo, no para sentir el mundo. O sea, en este sistema, sobre todo occidental, capitalista, lo que nos rige es el pensamiento, la razón. Si no lo entiendo, no me gusta. Por eso es que mucha gente no ve danza, porque es que no lo entiendo. Pero tampoco va a una exposición, porque no le entienden a la pintura. Y lo que pasa, o en la música, ¿no? El arte no tienes por qué entenderlo, hay que sentirlo. Pero a la gente le cuesta más entender, o sea, le cuesta más la danza porque lo que está viendo es otro cuerpo humano como el suyo. Cuando tú ves una pintura abstracta, no te peleas con la pintura porque es otro territorio significante. Es decir, son manchas, es color, entonces no entra en debate contigo. Como no entra la música porque son sonidos y tu naturaleza no es el sonido, tu naturaleza es ser un cuerpo vivo. Cuando yo veo a otro cuerpo vivo que se mueve, lo que hace es que me interpela y yo tengo que reconocerme en ese cuerpo. Y el sister no reconocerse desde lo racional, sino desde lo sensible. ¿Cómo se mueve? Si ese cuerpo se mueve con suavidad, si se siente que ese cuerpo en realidad tiene como un anhelo, o si ese cuerpo está en un debate, o sea, apela mis emociones. Bueno, entonces esa plasticidad tú la tienes que reconocer y también modelar como si fueras un alfarero, como si estuvieras un escultor, pero en el cuerpo de los otros. Así. ¿No? Entonces, ¿cómo va reaccionando lo que tú piensas, esas ideas, con las personas? Porque son bailarines y tú les tienes que dar toda la indicación para que vayan danzando. Una cosa que es muy importante es la claridad. O sea, la claridad con la que tú expreses tu idea, aunque esté en ciernes, ¿cómo la puedes ir verbalizando para que ofrezcas las herramientas necesarias al intérprete para ir habitando esa idea? Y en ese habitar la idea hay mucho proceso de investigación por parte del intérprete guiado por ti, ¿no? Por el coreógrafo, por la coreógrafa. Entonces, vamos dando como herramientas para ir investigando y entonces donde hay, por ahí, por ahí, por el logro que está teniendo el intérprete, tú vas justo señalando y vas acotando la idea. Es como tener una masa de barro e irle dando forma, es lo mismo, pero con el cuerpo de otra persona, con el movimiento de otra persona. Y lo que es muy, muy bonito, que creo que es lo que más me gusta hacer que ver aquí, es que uno tiene una idea y al momento que esa idea se empieza a revelar en el cuerpo propio o de alguien más, la idea trasciende tu origen. Es decir, la idea te gana muchísimo más, te da muchísimo más de lo que tú al principio habías imaginado. Es decir, uno se revela también en la parte inconsciente al momento de explorar con el cuerpo y la idea empieza a revelar muchos asuntos que estaban implícitos en el plano inconsciente y no eran para ti tan evidentes, pero que eran en realidad muy importantes y al momento que esto se empieza a revelar, la obra misma, la coreografía misma empieza a tener como ese carácter profundo, contundente, que eso será lo que justo va a lograr que otro espectador se conecte. Se conmueva. Oye, voy pues escuchándote con mucha atención, ¿verdad? La verdad, sinceramente muy interesada en lo que me estás diciendo. Bueno, no me cabe la menor duda que para lograr un, pues algo que realmente sea valioso en este arte de la danza, no sé, está de por medio tantas cosas, pero algo que yo veo en ti en este momento es un tema que me sorprende y es el tema de la genialidad. Para mí llegar a tener un personaje, una entrevista con alguien donde yo pueda sentir esta genialidad, pues no es algo muy común, entonces qué bárbaro, qué reto para mí esta entrevista porque estamos hablando de un genio en su área, ¿por qué? Porque debe de estar su mente revolucionada a tal grado de hacer cosas maravillosas desde una idea, desde un sueño, ¿qué te parece realmente? Entonces, espero que los espectadores estén captando todo lo que conlleva algo que inclusive está documentado con un tipo de inteligencia, ¿no? La inteligencia artística, la inteligencia creativa. Tenemos en Evoe un ejemplo claro de ello. Yo creo que vamos a mandar un corte porque nos quedaría un tramito y me gustaría que descansáramos y que hiciéramos descansar a las personas que quizá nos estén viendo en este momento, estén conectados o nos van a ver en retransmisión, ¿qué te parece? Claro que sí, entonces les pido a mis compañeros de TVD, por favor, que vayamos a un corte, regresamos, quédate con nosotros. No te muevas, regresamos con más Imagen y Liderazgo. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Date un respiro. TVB Primera Plana, tu canal. Continuamos con más en tu programa Imagen y Liderazgo. Qué bueno que sigues en este espacio, en un espacio en donde nos esmeramos en escoger a nuestros entrevistados. Y bueno, el día de hoy pues tuvimos muy buen tino porque la verdad nos ha puesto a pensar y a reflexionar mucho. Y sobre todo a conocer, a conocer, nos has invitado a conocer este mundo. Así titulamos el programa. El mundo de la danza. Y de tu currículum me gustaría que en este último segmento habláramos de una parte muy importante en la que te has desempeñado. y que es la gestora y promotora de proyectos en las artes escénicas. ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos. Bueno, esta parte creo que de manera importante o donde creo que se desplegó con mucha más claridad fue mi ejercicio como titular de la dirección de danza de la UNAM. Bueno, ahí no solamente hiciste maestría sino doctorado, ¿no? Se puede decir, o sea, siete años, creo que eres ahorita como quizá un punto de referente en este tema porque ahí en la práctica no es estudiando sino en la práctica es donde aprendes más. Eso y parece que no, pero también tener una compañía por treinta y tantos años es todo un espacio donde estás desarrollando continuamente la gestión, ¿no? Sí, 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 o sea, en el plano cultural y en el plano de tu propia. Es tu responsabilidad que sobreviva, que crezca. Y buscar las vías para poder lograr consolidar tus proyectos, el desarrollo de una compañía que implica un número de personas más amplio también. En fin, pero creo que en la UNAM es donde creo que mi parte como gestora y como promotora cultural, pues se vio como consolidada y también como con un potencial de desarrollo muy amplio y con las mejores condiciones. Porque hay que decirlo, la UNAM yo creo que hoy por hoy es el espacio en donde el desarrollo cultural es posible en México de mejor manera, ¿no? Bueno, es un ejemplo a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Sin duda. Quienes hemos vivido en la Ciudad de México, sobre todo allá es donde se siente, se siente esa ebullición en todas las áreas del arte, gracias a ese motor que es la UNAM, definitivamente. Claro. Y bueno, ahora, de otra forma y también muy importante, no menos importante, porque digo, la UNAM es la UNAM y está muy bien, pero al final de cuentas es un espacio localizado físicamente en la Ciudad de México, lo que hace muy difícil acceder realmente a la programación o a las acciones que se concretan en ese espacio. Pero estando ahora de regreso en Sonora, donde finalmente, donde soy y donde tengo también lazos muy importantes y profundos con la comunidad de danza y la comunidad cultural, del Estado, hoy estamos en una etapa muy importante, el gremio de la danza de Sonora. A ver, cuéntanos. Nos hemos reencontrado gran parte de los profesionales de la danza, bailarines, docentes, investigadores, coreógrafos, en fin, para unir esfuerzos en pos de un mejor desarrollo de nuestra disciplina en el Estado, para reflexionar, para discutir sobre políticas culturales locales, estatales, y sobre qué es lo que sería deseable que sucediera en Sonora y en Hermosillo, para que la danza pudiera hacer visible con toda libertad y contundencia su gran valor. O sea, Sonora a nivel nacional es un espacio único en el desarrollo de la danza. Tenemos grandes artistas de la danza, grandes pensadores de la danza, y eso es importante saberlo, porque mucha gente no lo sabe, y que sea visible y reconocible para el Estado, pero también a nivel nacional. La gente de la danza profesional en el país lo sabe, pero hay nuevas generaciones que creo que tienen que conocer qué es lo que está pasando en Sonora. Hoy por hoy hay muchísimos jóvenes artistas de la danza de Sonora que tienen muchísima capacidad, muchísimo talento, y que están desarrollando nuestra disciplina hacia nuevos lugares, llevándola a nuevos lugares, la están llenando de vitalidad. Y eso es importante. Te interrumpo un poco, porque precisamente, hoy te llegaste a Sonora de lleno, y una de mis preguntas eran, eran precisamente cuando leo tu currículum y veo estos siete años en la ciudad de México como titular de la dirección de danza de la UNAM, y regresas, entiendo que hace apenas unos meses. En mayo. En mayo de este año. Entonces, me saltó la pregunta, y se la tengo que hacer, ¿cómo, cómo, de esta decisión, esta decisión de regresar, o sea, a tu tierra, a tus orígenes, a todo lo que te rodeó de niña, pero desde, o sea, tantos años donde tú ya venías en el desprendimiento, y en toda esta, pues, búsqueda, y no sé cómo llamarle, aventuras en otros estados, ¿por qué regresas? Fíjate que mucha gente, incluso, o sea, mucha gente me dice, ¿pero qué hiciste? O sea, tú ya ibas como encaminada a algo allá, y de repente es regresarte como a la nada, ¿no? Porque, porque es real, es un hecho, que el, el ámbito de lo cultural, y sobre todo de la danza en Sonora, está en la nada ahorita. O sea, estamos en una situación... ¡Guau, qué frase! Muy, muy, muy dolorosa, pensando en todo lo que fue la danza hace unas décadas, un poco menos incluso, hemos perdido mucho de lo ganado, entonces, ¿a qué regresa Boé, que ya está ya logrando cosas así? ¿A qué regresa Boé? Pues justo eso, ¿no? O sea, justo a unir esfuerzos con colegas que están viviéndolo, que están también interesados, y que estamos resonando en esa misma necesidad. Este Boé, que está en México haciendo cosas, logrando cosas, también puede desarrollarse plenamente en su estado, promoviendo el rescate de una disciplina y de un ámbito cultural, que por un lado tenemos derecho a vivir como ciudadanos, a tener un ámbito cultural muchísimo más sano, más rico, más abierto y accesible para todas y todos. Pero por otro lado, como artista de la danza, sí siento de verdad la responsabilidad de unirme a los artistas de la danza para mejorar esta situación y para poder vivir con dignidad como artistas de la danza en Sonora. O sea, no creo yo que sea más valiosa yo en la Ciudad de México o en algún otro lugar. Creo que hoy por hoy yo soy más valiosa y más... Necesaria. Necesaria como cualquier otra persona de la danza que se pueda unir a este mismo ejercicio, pero sobre todo más útil, más útil soy hoy en Sonora, en un movimiento que realmente creo que estamos haciendo con mucha responsabilidad, con mucho criterio, con mucho trabajo detrás, con mucha mente pensante detrás. Para eso, para empezar a abrir canales de diálogo en un primer lugar que haga posible que esta realidad se transforme y que la danza pueda surgir de una nueva manera muy pronto. Bueno, qué reto, qué reto más grande. Y bueno, volvemos a tu currículum y has tenido muchísimos retos, pero yo siento que en este momento quizás es el reto de tu vida. Porque nos hablas, y me llamó la atención la expresión, donde encuentro la danza en la nada. Sí, en la nada. O sea, realmente sí estamos... Es muy preocupante la situación. Se justifica mucho en términos de política cultural, viéndolo ya desde el punto de vista así como... El origen. Más bien como desde el punto de vista especializado, para hablarlo en términos especializados, o sea, se justifica el caos de la política cultural en el que no existen recursos. No hay recursos en lo local, no hay recursos en el Estado, no hay recursos en la nacional, por lo tanto, la cultura tiene que esperar. Entonces, eso es algo que no podemos aceptar. La cultura es tan importante como la educación, como la ciencia, como la salud. Y tenemos, no hay recursos, ok, vamos a gestionarlos, vamos a gestionarlos. Entonces, esa es la perspectiva. O sea, si pudieras decirme, no sé, el decálogo que te plantearías para armar este reto, que yo le llamaría este rompecabezas, aquí en la danza en Sonora. ¿Cómo sería esto? Pues es que yo creo que, empezando por algo que no existe, que es una relación franca, profunda, respetuosa e inteligente entre los profesionales de la danza y las instituciones. Si no existe realmente una relación, una unión de esfuerzos, entonces esto no va a funcionar. Entonces, lo que ha caracterizado a la cultura cultural, a la política cultural en el Estado, es la disociación de espacios. Los artistas por allá, las instituciones por acá, hablamos lo mínimo indispensable, casi siempre a partir de un no se puede. Entonces, no hay interacción. Tiene que haber canales francos de interlocución para generar proyectos en conjunto. Eso sería como que el primer paso. Sí, realmente unir esfuerzos, ¿no? El siguiente paso es ampliar el espectro de acción de la propia institución y abrirnos a la posibilidad de intercambio y unir esfuerzos con la iniciativa privada. En Sonora hay una muy fuerte iniciativa privada que tiene muchísimas ganas de aportar, que tiene también muchísima necesidad de vivir en un entorno con un ámbito cultural enriquecido, actualizado, ¿no? Por supuesto. Y el solo hecho de poder poner en nuestro radar que la iniciativa privada puede estar a favor de la cultura, eso hace, creo que, una diferencia importante. Normalmente cancelamos como que iniciativa privada o empresarios o... No les interesa, ni hay que tocar puertas. Tiene simbólicamente como una connotación negativa. Sí, una denotación de que esto no es cultura. Como que no es confatible. Por supuesto, la cultura, la alta cultura en Nueva York, en Europa, está... Auspiciada. Sí, avalada y sustentada por la iniciativa privada. Por supuesto que la cultura, la alta cultura, siempre ha tenido que ver con una relación profunda, responsable, inteligente y sensible con la iniciativa privada. Entonces, eso es algo que también hay que cambiar. Creo que es como una educación muy añeja y que las nuevas generaciones de gestores y de promotores culturales ya tenemos una idea más actualizada de eso, ¿no? Ya no tenemos ese prejuicio. Deshacernos de estereotipos o prejuicio. Sí, es un prejuicio, creo yo, que nos ha hecho mucho daño. Entonces, cada vez estamos más bajo las piedras, bajo el escombro. ¿Y por qué permanecer allí? Tenemos un estado riquísimo, riquísimo. Y con mucha gente que además también tiene la necesidad de tener cultura y tener acceso al arte y a una dinámica justo actual, ¿no? Actual, que haga eco de lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Ok, pues volvemos a tu reto. ¿Qué reto más grande, verdad? Es un reto conjunto. No soy yo sola, somos un colectivo de personas muy importantes. Están en este colectivo Claudia Landavazo, Manuel Ballesteros, Gabriela Ceseña, Gabino Guerrero, Daniel Aurías, Benito González, y un largo, etcétera. Entonces, somos muchos, muchas personas de la danza que estamos en conjunto. Entonces, bueno, es un reto para todas y todos, pero que tenemos muchísimo ánimo. Y no me cabe duda que estás en ese reto, liderando, liderando todos esos esfuerzos y, bueno, con todas las herramientas de las que hemos hablado ya de tu vida profesional. Y me gustaría que cerraras con esta invitación al foro de reflexión. Es un foro de reflexión y discusión sobre danza contemporánea en Sonora que vamos a realizar del 28 de noviembre al 1 de diciembre en Andamios Teatro. La idea aquí es tener seis mesas de reflexión, son dos por día, y una mesa de conclusiones, algunas actividades a las que convocamos de manera abierta, que se llaman experiencias compartidas, que son experiencias que vamos a liderar algunos de los integrantes del colectivo, en donde vamos a compartir desde dónde hacemos danza, cuáles son nuestros motivos para crear, algunas técnicas, algunas estrategias para producir lo que hacemos. Entonces, este es un intercambio como mucho más directo. No es solo para gente de danza. Cualquier persona interesada en conocer cómo hace lo que hace ese artista se puede acercar. Nos pueden seguir en nuestro, se llama foro de reflexión y discusión sobre danza contemporánea en Sonora. Estamos en Facebook, en Instagram también, y ahí está toda la programación general. Vamos a hablar de temas en las mesas muy importantes, como justo las políticas culturales en el Estado. Vamos a hablar sobre precarización laboral. Ese es otro tema muy importante. Vamos a hablar sobre las distintas formas en las que se generan espacios que no son los deseables dentro del ámbito pedagógico en la danza. Es decir, la formación vieja en la danza que acudía a formas que son violentadoras para hacer del artista un mejor artista. Es decir, exigir, sube más la pierna, gira más veces, que te duela, porque si no duele, no sirve. O sea, todo eso que ya se ha desestructurado a favor de una nueva pedagogía en la danza, también de eso vamos a hablar, de cómo la danza puede ser un espacio seguro, un espacio también en donde se enseñe, se aprende a partir del amor, del espacio amoroso, generoso, respetuoso. En fin, muchos temas sensibles para la danza, pero que también son sensibles para otros espacios de la vida humana. Entonces, invitadísimas todos estos días. Pues yo te agradezco, en verdad, esta donación que nos haces con todas estas reflexiones y con toda tu trayectoria y todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Y no me cabe duda que tu llegada a Sonora significará un antes y un después. Así que vamos a estar muy atentos a toda esta labor que realices como líder en este colectivo, en esta agrupación de la que ya estás ahorita pues formando parte y yo creo que liderando, ¿verdad? Y pues vamos a estar... Pues no sé qué digan mis colegas, yo creo que lideramos todos. Yo creo en el trabajo, en donde es brazo con brazo y todos adelante juntos. Vamos a ver, yo creo que unos frutos muy interesantes en poco tiempo. Ojalá. Estamos hablando en los años más. Y a ustedes les invito a que no se pierdan este tipo de entrevistas y contenidos aquí en TVD Primera Plana. Esta es una producción de Gisela Arriaga para TVD Primera Plana.